Tenemos más de 50 programas de certificación, entre los que trabajamos con temas de certificación orgánica, temas de certificación de buenas prácticas agrícolas, trabajamos en temas de textiles, sostenibilidad, forestal, y dentro de los que acontece el día de hoy es el tema de hidrobiológicos, certificación para recursos hidrobiológicos. Nosotros, así como nosotros auditamos a los que aplican a este tipo de certificaciones, a nosotros también nos auditan para ver que nuestros procedimientos de evaluación sean los adecuados. Y para ello pasamos a auditorías, por ejemplo con la RBA, que es nuestra acreditación de orgánico, está con la RBA de Holanda, también certificamos con el servicio de acreditación ecuatoriano, ASI. Depende del programa de certificación que estemos manejando, nosotros tenemos que pasar a auditorías. Ahorita, bueno, vamos a hablar de pesca sostenible, de acuacultura sostenible, entonces, ideal es empezar por el concepto de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué cosa es la sostenibilidad? Básicamente, en todas las biografías que puedan encontrar, van a encontrar distintos conceptos, distintos conceptos, pero de manera general, todos se basan en estos tres pilares, ¿no? Que es el tema de la sociedad, el medio ambiente y la economía, ¿no? Son tres factores que son los principales para poder hablar de sostenibilidad. Y bueno, sostenibilidad inicialmente aparece como un ideal, ¿no? Ideal es que casi todas las actividades económicas que desarrollemos puedan ser sostenibles. Sostenibles quiere decir que se mantenga en el tiempo, ¿no? Puede ser una regulación o equilibrio, es la capacidad de permanecer, es aplicable a varios temas, ¿no? No solamente al tema de producción, sino en general podemos aplicar el tema de sostenibilidad. Y puede ser un elemento, un sistema o un proceso, ¿no? Entonces, casi dentro de todos los programas de certificación que nosotros manejamos, todos, de alguna forma, contemplan unos más, unos menos, esos tres factores, ¿no? La sociedad, la economía y el medio ambiente. Sociedad, obviamente, va porque nosotros no podemos desarrollar o, por ejemplo, certificar un proyecto que entre en conflicto con la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto que se establece en una cuenca de Junín con criadera de truchas y el criadero está en la parte alta y hay una comunidad debajo de esa zona de producción, si, por ejemplo, la calidad del agua que sale del criadero perjudica la calidad que va a recibir la población que está abajo, o de repente no solo en calidad, sino en volumen de agua disponible para la comunidad, ya estás entrando en un conflicto con la comunidad, ¿no? Si, por ejemplo, empleas mano de obra que no es la mano de obra local y traes gente de otro lado para poder trabajar en el proyecto, estás entrando también en un conflicto social, ¿no? Entonces, esa es una parte que tenemos que manejar y que tratamos de verificar si se está cumpliendo. En el tema, por ejemplo, de medio ambiente, también, ¿no? O sea, ahora con todas las regulaciones, OEFA, Ministerio del Ambiente, etcétera, ustedes son testigos de todo lo que pasa con los temas mineros, que, bueno, por la relevancia económica son los que más atención captan, pero en realidad también proyectos como, por ejemplo, el azúcar, que acabo de estar en Trujillo y también tienen ciertos temas ahí, conflictos con el tema del medio ambiente y también estos, ¿no? El tema del mantenimiento de la calidad de agua es un tema del medio ambiente, el tema de repente de una planta de proceso y qué hace con sus desperdicios también es parte del medio ambiente, entonces también es un factor que debemos contemplar y el factor económico, ¿no? Porque si nosotros evaluamos un proyecto que económicamente no va ni para adelante ni para atrás, entonces obviamente en el tiempo ese proyecto va a ser insostenible. De repente se mantiene porque tiene una fuente de financiamiento que de repente está soportando esos resultados negativos, pero una vez que desaparece esa fuente de financiamiento, el proyecto desaparece también, ¿no? No hay manera de sostenerlo, entonces la parte económica es súper importante también, ¿no? ¿Por qué nacen estos programas de certificación o estándares, no? En el tema del sector pesquero es porque los recursos pesqueros son limitados, cada vez la producción de los mares, ¿no? Es menor a nivel mundial y realmente la sociedad no ha hecho mucho tampoco por mantener estas poblaciones, ¿no? Actuales recursos marinos están sobreexplotados, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos el primer productor de harina de pescado, pero por todos los esfuerzos que hay con el Ministerio de Producción, etcétera, igual son poblaciones vulnerables, ¿no? Un mal aprovechamiento o un exceso en el aprovechamiento puede poner en riesgo el recurso. Los gobiernos no han tomado realmente medidas muy eficientes para el control y la buena explotación de los recursos. Entonces, la acuicultura parece como una opción, ¿no? Es como, por ejemplo, algún caso más, de repente, que es más conocido para ustedes, los bosques tropicales del Perú, la deforestación, ¿no? Los bosques, lamentablemente, no han sido aprovechados de la mejor manera y que aparece como una alternativa a las plantaciones forestales, ¿no? Las plantaciones donde yo llevo un control de la especie que quiero manejar, me establezco en un espacio que no entro en conflicto con el bosque, ¿no? Tengo producciones mucho más elevadas, mi operación es mucho más efectiva también. Entonces, y de la misma manera aparece el tema de acuicultura, ¿no? En vez de hacer una pesca salvaje, que es la pesca de mar abierto, desarrollo un proyecto que yo pueda controlar y en función a las variables que yo quiera manejar. Es el sistema de producción de alimento con mayor crecimiento también. O sea, si hablamos de las curvas de desarrollo de la producción de proteína, estamos hablando de que la acuicultura es la que mejor crecimiento tiene actualmente, pero ante un crecimiento exponencial, de hecho, aparecen problemas, ¿no? Y aparecen problemas justamente con los puntos que habíamos hablado antes. Aparece un exceso, de repente, de aprovechamiento de recursos como el agua, que es un recurso básico. De repente, una mala ubicación del proyecto también podría ser otro tema de conflicto, ¿no? Malas condiciones laborales también podría ser otro tema de conflicto. Entonces, para eso es que aparecen estos sellos, ¿no? Friends of the Sea es uno de ellos, ASC es otro de ellos, MSC. Son distintos sellos que ya más adelante lo vamos a ver, que dependiendo del mercado, se enfocan en algunos puntos unos más que otros, ¿no? De repente, uno es más enfocado en el tema de medio ambiente, otro es más enfocado en el tema social, otro es más enfocado en el tema de inocuidad, que es la planta de alimentos. Entonces, dependiendo del mercado, el que uno apunta es que aparecen estos sellos. Y estos sellos, obviamente, es para corroborar de que estos problemas que he mencionado estén manejados de manera adecuada dentro del proyecto, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece un proceso de certificación, ¿no? Yo quiero tener ese sello porque mi proyecto es súper sostenible, porque me he encargado del tema de social, el tema del medio ambiente, el tema económico. Mi proyecto tiene un flujo de cajes espectacular. Y voy a contribuir con la comunidad en donde me encuentro. Pero, claro, si uno va a una feria, por ejemplo, y quiere exponer, no sé, pues, su trucha, sus conchas de abanico, su camarón, tilapia, etcétera, que sea el producto que estemos manejando, si yo le cuento toda la historia a mi comprador, me voy a demorar un año en contarle, en explicarle, en decirle qué cosas hago para que él crea que realmente lo estoy haciendo. Y, finalmente, no sé si lo voy a llegar a convencer. Entonces, obviamente uno explica, ¿no?, cómo es su proyecto y todo, pero para decir, yo cumplo, es que aparece en estos programas de certificación. Viene una tercera parte, que son las empresas evaluadoras, empresas certificadoras como nosotros, evaluamos sin ningún conflicto, porque, obviamente, la operación que hace una certificadora es, yo te evalúo sin ningún conflicto. A mí no me interesa, si suena fuerte, si tú te llegas a certificar o no. A mí lo que me interesa es que yo, dentro de la evaluación que haga, tú cumplas con lo que el programa exige, y si cumples, yo te doy un certificado. Y si no cumples, bueno, tendrás que hacer algunos procesos de implementación, de mejora en el proyecto, para que después, en una siguiente oportunidad, cuando vea que has cumplido, yo te pueda dar el certificado. Entonces, eso es, ¿no? La certificación es un proceso voluntario, el que quiere la hace y el que quiere no la hace, pero es voluntario entre comillas, ¿no? Porque, finalmente, la gente se certifica muchas veces por presión del cliente, ¿no? O sea, voluntariamente me voy a certificar, pero es porque tengo la presión de un cliente que me exige contar con ciertos sellos para poder comprarme el producto, ¿no? Es una, se hace por la evaluación de una tercera parte, como ya le digo, ¿no? Que es imparcial, objetiva, tiene distintos alcances y está orientada a distintos mercados, ¿no? Entonces, la certificación es un proceso que quizá no es el más complejo. Para mí, el más complejo es implementar todos los puntos de control en los proyectos, ¿no? Finalmente, es como aprender a manejar, ¿no? Pasar el examen, de repente, es lo más sencillo. Aprender a manejar en la calle, saber las normas, los movimientos, las señales y todo. Eso es lo más complejo, ¿no? Entonces, igual en los programas de certificación, lo más complejo no es certificarse. Si tú ya cumples y tú ya manejas bien los programas, en realidad es un proceso más final en que alguien venga, te evalúe y te dé su certificado en caso de que cumples, ¿no? Lo más complejo es la implementación. Conocer cómo funcionan estos programas, conocer en qué consisten, ¿no? Y también los beneficios que traen, ¿no? Fuera del tema de estar certificado o no, de poder tener un cartón que diga yo cumplo con el ASC, por ejemplo, que es el turquesa que ven ahí, o yo cumplo con Global Gap, que es el de los pescaditos que sale a la derecha, o sea, que dice GGN, o mi planta de proceso, que es súper limpia, no hay riesgo de contaminación tóxica, ni química, ni física, y por eso tengo un BRC, que es esa moradita que sale con un check, esa verifica que los procesos de planta, de procesos sean los adecuados, me va a permitir llegar a nuevos mercados, ¿no? Entonces, esos son los programas de certificación. Hay muchos programas de certificación. Va a depender a qué destino yo apunto para poder decidir cuál me conviene, ¿no? Criterios comparables. Por ejemplo, ahí es donde yo les hablaba de que hay una diferencia entre los distintos programas de certificación, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de uno que es el BAP. El BAP, Mercado Principal es Estados Unidos. No quiere decir que el europeo no compre BAP, pero normalmente Estados Unidos es el que más busca este tipo de certificación. Entonces, ¿qué ve BAP? Inocuidad, se fija mucho en inocuidad. El mercado americano, a diferencia del europeo, tiene esta diferencia bien marcada, ¿no? Al menos dentro de lo que nosotros vemos con nuestros clientes, es que el mercado americano exige más, mucho más, los controles de inocuidad. Al americano le importa mucho más el tema de calidad y de que el producto sea sano, sea inocuo, que no tenga ningún riesgo para el consumo humano. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, deben haber escuchado la FDA, por ejemplo, ¿no? Que es el organismo de fiscalización de todo lo que son alimentos y cosméticos, ¿no? Ellos fiscalizan de que todo lo que consuma su población esté aprobado por ellos, ¿no? Entonces, ellos tienen una ley, que es la FISMA, en donde evalúan todo lo que es inocuidad. Por ejemplo, ahora los exportadores de frescos, exportadores de arándanos, exportadores de mangos, exportadores de espárragos, de espalta, todos estos productos frescos que van sin ningún proceso, actualmente están obligados a cumplir con la ley FISMA, ¿no? Y la FDA, ¿qué hace? La FDA manda inopinadamente a un auditor a Perú a recorrer 10 empresas que están dentro del registro que exportan a Estados Unidos y verifica que esas 10 empresas, por ejemplo, dentro de esa muestra, ¿no? Cumplan con estos requerimientos, ¿no? Y tranquilamente, si ve que no cumples con los procedimientos de inocuidad, te puede decir, tu empresa está restringida de ingresar productos a los Estados Unidos hasta que vuelva a haber una nueva auditoría y verifiquemos que tú estás cumpliendo con los procedimientos. Entonces, eso es mucho BAP, ¿no? Ve mucha inocuidad. También ve el tema de salud animal, ve el tema del medio ambiente, el social ético y la calidad alimentaria no la verifican mucho. En realidad, los programas de certificación casi en calidad no entran. Una cosa es calidad como producto sano que no vaya a afectar o poner en riesgo la salud del consumidor y otra cosa es la calidad del producto, ¿no? De repente, si son mangos que no tienen el calibre, que necesitamos o son mangos que de repente no están en el nivel de maduración necesarios o espárragos que de repente no tienen los tamaños que el cliente pide, eso es calidad. El que cumpla o no cumpla, los programas de certificación casi nunca entramos en eso porque ya es un tema que depende del cliente, ¿no? Y del que está vendiendo. Entonces, básicamente lo que nosotros cubrimos es la parte que el programa nos exige, que es el tema de inocuidad, medio ambiente, etcétera, ¿no? Global Gap es otro programa muy importante en Europa, sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, Global Gap no entra mucho en la incidencia, no incide mucho en el tema social, ¿no? Hay muchos programas que en evaluación el auditor te pide y te dice dame las planillas, dame los contratos, entrevista a los trabajadores para ver cuál es el trato que reciben de su empleador, den el respeto de las extras. Global Gap, por ejemplo, en eso no entra mucho, ¿no? ASC es una norma que se maneja a nivel mundial, ¿no? Tiene tanto aceptación en Estados Unidos como en Europa y no ve mucho el tema de inocuidad. Ahí es donde yo decía la diferencia entre el mercado americano y el europeo. El europeo es mucho más incidente en el tema social, ¿no? Al europeo le gusta mucho más el tema medio ambiente, el tema social. No es que inocuidad no le interese, pero, digamos, pone mucho más atención en los otros aspectos, ¿no? BRC, como les dije, es un tema de inocuidad, básicamente, ¿no? Ahí no veo ambiente, por ejemplo, o sea, veo más que todo el tema de la planta en sí, lo que se realiza en la planta. Y el tema de calidad alimentaria, de alguna forma, sí la ve. ¿No? Friends of the Sea es otro programa de certificación más dirigido a lo que es medio ambiente. IFO, ¿no? Y así hay varios programas más. Puntos de interés de los programas de certificación, ¿no? Cumplimiento legal. Nosotros no podemos certificar un proyecto que de por sí no cumpla con los requerimientos o normativas legales, ¿no? O sea, por ejemplo, una planta de alimentos que no tenga licencia de funcionamiento no puede certificarse. ¿No? Es como certificar algo que desde un inicio está manejándose de manera informal. Entonces, debemos cumplir, tenemos que tener el cumplimiento legal. Ahora, respecto a las exigencias entre el tema legal y lo que el estándar pide, normalmente uno apunta a cumplir el punto de mayor exigencia. Normalmente esos estándares tienen un nivel de exigencia bastante alto. Entonces, normalmente son más altos que lo que la ley local, al menos en Perú, exige. Entonces, lo que te dice es, ya, está bien, estás cumpliendo con esto, pero el estándar te pide esto y tú tienes que llegar a esto si quieres certificarte. Si en algún momento, en algún punto de evaluación, la norma local es más exigente que el estándar que uno está evaluando, ¿no? Por ejemplo, el estándar te dice, pueden trabajar hasta 48 horas los trabajadores. Más de 48 horas no. Pero la norma local te dice, no, son 40 horas semanales. Entonces, yo tengo que no irme a los 48, sino a las 40 que me está pidiendo la ley local. Entonces, siempre se apunta al estándar de mayor exigencia. Bueno, como dentro de los puntos de interés también, está la preservación del medio ambiente y la biodiversidad, súper importante. Preservación de recursos hídricos, preservación de la diversidad de especies y poblaciones silvestres, como por ejemplo, previniendo escapes que podrían representar una amenaza para los peces, uso responsable de alimento de origen animal, trazabilidad, salud animal y responsabilidad social, ¿no? Por ejemplo, que no haya trabajo infantil, el tema de protección y salud del trabajador, libertad de asociaciones. Normalmente, estos programas de certificación admiten que se formen, por ejemplo, sindicatos, el sindicato es totalmente libre de poder formarse. Una empresa que pone como restricción que no acepta la formación de sindicatos dentro de sus trabajadores, es una empresa que no está cumpliendo con el estándar, ¿no? Ahora, el sindicato no necesariamente tiene que ser algo negativo, ¿no? Simplemente es una asociación, una forma como los trabajadores se organizan para tener una comunicación más fortalecida con su empleador, pero no necesariamente tiene que ser en tema de conflicto, ¿no? Hay empresas que tienen sindicatos y los sindicatos no tienen problemas años de años, porque las relaciones son buenas, ¿no? A ver, les voy a dar algunos datos de interés sobre el tema de acuacultura, ¿no? Por ejemplo, Asia produce aproximadamente el 88.9% de producción acuícola en el mundo, ya casi el 90% se lo lleva a África, 4.1% se lo lleva a Europa y el 3.6% América Latina y el Caribe, ¿ya? Por eso ponemos ALC, América Latina y el Caribe. Pocas especies en realidad representan este volumen, ¿no? Por ejemplo, el camarón es uno de los productos más manejados. Acá tenemos proyectos de camarón en Tumbes, en Piura hay alguno, pero en Tumbes, Piura, por lo general, es la producción de camarón. Por ejemplo, Ecuador es un país súper camaronero. Ecuador sí nos lleva a larga ventaja en el tema de producción camaronera. Y bueno, por las condiciones, por la tradición, el tiempo que ellos tienen manejando este recurso, ya nos llevan bastante ventaja. Salmónidos, ¿no? Todo lo que son salmones, truchas, etcétera, tiene el 60.1% de producción en América Latina, por ejemplo. Y la tilapia y el mejillón, ¿no? Que son también productos bastante demandados. Por ejemplo, el valor en Asia, en dólares, de estos productos, es el 77.6%. Si bien en producción, en volumen, era el 88.9%, en precio, en cuánto representa esa producción en valor monetario, es 77.6%. Quiere decir que su producto... Bueno, vamos a terminar de comparar. Europa, por ejemplo, es 4.1%, 8.3% en valor monetario. América Latina tiene 3.6% en producción, pero sin embargo, en valor monetario es 9.5%. Eso quiere decir que los productos de América Latina, que lo que producimos acá en el sector agrícola, tienen muy buena cotización en el mercado. Si bien nuestro volumen no es tan alto, cuando nosotros lo pasamos a valor monetario, superamos, por ejemplo, a lo que representa Europa. Entonces, eso es una buena oportunidad interesante para nosotros como país. Después, en América Latina son pocos los países que se llevan casi el 80%. Entre Chile, que con sus salmones y sus bivalvos, sus bivalvos son las conchitas, los choritos, etc. Y los salmones, con Brasil, representan el 76.7% de la producción en América Latina. Y si sumamos a México y a Perú, estamos casi en el 87%. O sea, casi entre 4 países nada más en América Latina, tenemos el 90% casi de producción acuícola. Datos de interés, por ejemplo. Actualmente, el consumo per cápita, si bien la producción está subiendo, todavía el consumo per cápita de productos acuícolas es muy bajo. En nuestro país, está muy relacionado a las exportaciones, por ejemplo. Casi toda esta producción, por ejemplo, conchas de abanico, de camarón, etc., va casi todo para exportación. Muy poco se consume en el mercado local. Innovación tecnológica e infraestructura son vitales. Eso es básico para el tema del desarrollo acuícola. Siempre nuevas tendencias, nuevos manejos del recurso, nuevos procedimientos, nuevas fuentes de alimento. Por ejemplo, a pesar de que Brasil es uno de los productores más grandes de recursos hidrobiológicos acuícolas, es uno de los importadores locales también. A pesar de toda la producción que produce el Brasil, importa también producto. Igual, en la caña de azúcar, Brasil es el productor de caña de azúcar más grande del mundo, sin embargo, importa también, porque no termina de abastecerse. Importancia en la acuacultura, en el desembarque total por país. Desembarque total por país se refiere a qué tanto porcentaje de lo que se consume de recursos hidrobiológicos, qué tanto proviene de la acuacultura y qué tanto viene de la pesca salvaje. Por ejemplo, Honduras. Honduras no ha salido en ninguno de los indicadores que yo les he dicho por lo chiquito que es el país. Pero si hablamos como país en sí, el 85.9% de la proteína, 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 o sea, carne que consumen hidrobiológica proviene de la acuacultura. 85.9%. Solo el resto, el 15% proviene de pesca salvaje. En Cuba, el 56.2% proviene de la acuacultura. En Colombia, el 51.7%. En Brasil, por ejemplo, 39.2% a pesar de la gran cantidad de ser los productores más grandes, ellos consumen más producción de pesca salvaje que acuícola. En Chile, 33.7%. Y en Perú, miren qué reducido es el consumo local de productos acuícolas. 2.1%. Es decir, de lo que producimos, casi todo se va para afuera. Hay muy poca tradición de consumo local de productos acuícolas. Proyectos, por ejemplo, ASC, que es el programa de certificación que yo diría más importante ahorita, por ejemplo, la gente que hay productores de trucha en Puno, los productores de conchas de abanico en Casma, en Sechura, ellos normalmente apuntan a la certificación ASC, que es la certificación más reconocida, con mayor alcance, con más proyectos certificados en el mundo. Ahí están todos, hay algún, bueno, son una simple muestra de todos los países que tienen certificación ASC. Acá en Perú tenemos Acuapesca, es el primer proyecto en el mundo certificar conchas de abanico con ASC, ellos son clientes nuestros, por ejemplo. después está INISA, está con BAP, que es el grupo de Camposol, está también IPRISCO, que también está certificado para conchas de abanico y en el camino hay varios que están apostando ahorita por la certificación. Estadísticas de ASC, por ejemplo, nosotros actualmente somos la segunda certificadora a nivel mundial de todo lo que son proyectos de acuacultura y en América Latina somos los primeros. ¿Ya? Pero, por ejemplo, dentro de todo lo que es producción certificada, el salmón es la empresa que más, esa es la empresa, perdón, es la especie que más certificación tiene a nivel mundial. ¿No? Por ejemplo, países con certificación, ¿no? Certificación ASC, Netherlands, Holanda, el más alto. no es que Holanda haga mucha producción y que estén muchos productores certificados holandeses en este país, sino que los programas de certificación trabajan por trazabilidad. ¿Trazabilidad qué quiere decir? Que el producto se certifica desde el campo, ¿no? En el campo yo certifico el producto. Un producto no se certifica en el camino. La certificación sí la puede perder en el camino, ¿no? Si yo certifico el producto en el campo y voy a una planta de proceso que no tiene certificación, el producto automáticamente pierde el estatus de certificado. O sea, pues se puede perder en el camino, pero no se obtiene en el camino. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy productor y le voy a dar a otro, que es el exportador, el que tiene la planta de proceso, él también tiene que estar certificado. Entonces, yo me certifico desde el campo, se la paso al que maneja la planta, que certifica también, y de repente él ni siquiera es el exportador, se lo vende a uno más que él recién es el que exporta. Ese uno más también tiene que estar certificado. Y el que recibe el producto en destino también debe estar certificado porque él es el que de repente le distribuye a los supermercados, por ejemplo, ¿no? Y a los supermercados podrían no estar certificados porque ellos le venden al consumidor final. Entonces, Holanda sale como la primera. ¿Por qué? Porque ellos son uno de los mayores consumidores de productos certificados en el mundo. ¿No? Entonces, y aparte por Holanda, como es un centro estratégico, logístico, para todo lo que es distribución en Europa, casi todo lo que va a Alemania, lo que pasa por Polonia, etcétera, pasa por Holanda, es el puerto por donde ingresa. Entonces, estas empresas que reciben el producto y lo recomercializan o lo distribuyen al resto de Europa tienen que estar certificadas. Entonces, por eso es que ellos tienen certificación de cadena de custodia, se llama, ¿no? La de producción es la certificación regular y el que recibe el producto y lo distribuye se le dice cadena de custodia porque mantienen la cadena. Entonces, ahí está Holanda, Alemania, súper consumidor de productos certificados. Vietnam, en este caso Vietnam no es porque consuman muchos productos certificados sino porque producen bastante productos certificados por ejemplo como los pangáceos que es un pescado grande. Francia, también, no por productor sino por consumidor. aunque Francia también tiene bastante producción acuícola. Ellos manejan mucho todo el tema de las ostras estos que son bivalvos también súper exóticos. Choros también produce Francia, consumen mucho recurso hidrobiológico en los restaurantes en Francia. Toda esa zona, Bélgica también, Suecia, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Polonia, Japón, Canadá, etcétera, ¿no? Este es el Market Share. Nosotros más o menos tenemos el 30%, ¿no? DNB es la empresa que tiene mayores, en América Latina nosotros tenemos el mayor porcentaje de certificación, tenemos muy buena experiencia en todo lo que es certificación acuícola, 35% tenemos nosotros y el que nos sigue es DNB con 30%, ¿no? Estos son todos, algunos de los proyectos que tenemos en América Latina. Por ejemplo, ¿cómo ha ido la curva de plantas certificadas con BAP, ¿no? Que es esta certificación que yo les digo a Estados Unidos. Entre el 2004 y el 2017 viene la curva, ¿no? Lo ascendente que ha ido y sigue tirando para arriba. Quiere decir que actualmente en el mundo internacional la gente consume productos certificados y cada vez lo va a ir exigiendo con mayor frecuencia. Yo el año pasado estuve en una feria que se celebra todos los años en Bélgica, que es la feria más grande del mundo de, se llama la Seafood Expo de Bruselas y ahí había, por ejemplo, un importador muy grande español que se llama Delfín. Y Delfín compra de distintos lados, compra de Perú, de Chile, de África, de Asia y esta gente de Delfín me decía, Guillermo, yo el próximo año creo que era mediados de 2018 todos mis proveedores tienen que estar certificados. Si mi proveedor no está certificado y yo justo estaba con un peruano que era mi cliente y que era proveedor de ellos, si me decía Patricia, se llamaba la señora, si Patricia no se certifica hasta mediados de 2018 yo no le voy a poder comprar más a Patricia. La relación con ellas es súper buena, son una súper empresa, la calidad, nos encanta el producto peruano, etcétera, pero si no cumplen con la certificación para esta fecha lamentablemente tengo que cerrar las puertas y tengo que ver a otro tipo de proveedores. Entonces, así de exigente se ponen ahora los mercados. Ahora, la certificación no te asegura precio necesariamente, no porque tus productos estén certificados vas a poder venderlo a mayor precio. De hecho, sí te da un plus tener, contar con certificación y de hecho es una herramienta más para poder negociar, te da poder negociación, pero ahí va a venir más que todo la habilidad de ustedes, del que vende el producto que también pueda negociar un precio por contar con certificación, pero no, ninguna certificación te dice, salvo la de comercio justo, porque tiene un tema ahí de contribuir con el productor, te asegura un plus en el precio, el plus lo pone uno, lo maneja uno y dependiendo a qué mercado se apunte. Ahora, por ejemplo, en producción orgánica, definitivamente, café orgánico o cualquier producto orgánico tiene un costo mayor en el mercado, ¿por qué? Porque el consumidor final está dispuesto a pagar más por un producto que contribuya con el medio ambiente y que no atente con su salud contra un producto convencional que esté lleno de químicos de repente, pero no es porque el programa en sí haga que tu producto sea más caro, simplemente es por el mercado que así lo maneja y hay veces también que el mercado orgánico en el tema de café, por ejemplo, que son los productos que más se maneja acá porque es el primer producto de agroexportación, están en niveles muy parejos y también hay momentos en donde el producto orgánico se certifica, perdón, obtiene precios mucho más altos que el convencional y mucha gente que es convencional comienza a mirar la producción orgánica como una alternativa porque a veces el precio convencional es tan bajo que no sale negocio y la idea es certificarse. Entonces, por ahí también venía mi comentario de que si bien la certificación es un proceso voluntario, finalmente es un proceso que se da muchas veces por presión del mismo mercado. Esto es lo que es BAP, trabajan en todo lo que es, por ejemplo, Bangladesh, Belice, China, China produce un montón, Ecuador, Guatemala, Honduras, India, trabajan con choros, trabajan con salmón, trabajan con pangasios, trabajan con tilapia, esas son las especies que más o menos han trabajado con BAP. Estos son toneladas métricas de producción a diciembre de 2016, ven la curva también super ascendente y uno de los productos que más se maneja, el plomo, la barra ploma es la que pertenece al salmón. Salmón en realidad es el producto que casi el 40% de producción en acuacultura pertenece al salmón. Por eso es que Chile ha desarrollado un proceso, un sector acuícola tan grande a base de salmón. Chile, Noruega, Canadá son líderes en la producción acuícola. Y miren, Chile ha tenido problemas fuertes con la producción de salmón. Entró una bacteria hace unos años que la bacteria mató a las poblaciones. Si entran en YouTube van a ver videos de este efecto que pasó en Chile que los que manejan los proyectos se levantaban, iban a las pozas y toda la poza, toda la granja se le dice, con los peces tirados de panza arriba, muertos, de un día para otro. Entonces, es más, ahí tuvieron que hacer todo un tratamiento a nivel de Estado, tuvieron que establecer una política de que vengan con sus embarcaciones, cosechen ese producto ya muerto y se lleven no sé cuántos kilómetros al fondo del mar a tirarlo por allá porque ya ni siquiera por el volumen de producto, ni siquiera había forma de procesarlo en tierra para que lo puedan descomponer y puedan tratar el producto como debía ser. Entonces, la otra alternativa era dejarlo al fondo del mar y eso tuvieron que hacer. Este año me han contado que otra vez parece que están teniendo problemas con esta bacteria que se da muchas veces por la sobreproducción, son zonas que a veces por el incentivo económico producen más de lo que deberían. A veces el Estado, si bien Chile regula bastante bien en el medio ambiente, por algún lado se le escapa o algunas veces no hacen buenas mediciones ni siquiera el Estado y dan permisos a proyectos que de repente no deberían desarrollarse y bueno, hay un sobreconsumo de oxígeno, sobreproducción de microorganismos que son perjudiciales para la población. Eso es, en líneas generales, mi presentación. Quería agradecerles por el tiempo, la atención brindada y si hubieran preguntas, totalmente de acuerdo para recibirlas. Gracias. Aplausos. Uno, dos. ¿Preguntas? Hola, quería preguntarte más o menos cómo va el negocio de la producción de paiche si tienes algunas estadísticas en el Perú Mira, estadísticas no tengo hay seguro pero no las tengo conmigo ahorita el paiche es un producto súper interesante para las poblaciones de selva la producción de paiche en cuanto a rendimiento es bastante alta pero, ¿qué pasa? es un producto que si bien en Perú aparece como una alternativa por los volúmenes que se mueve para el mercado de fuera, externo no resulta tan interesante todavía entonces, por ejemplo ASC, que es el programa este que yo les hablaba de certificación, que es el más importante ellos manejan nueve especies nada más está el salmón, el pangasio, la trucha los bivalvos, la tilapia, etc. y eran nueve especies en un momento tuve un cliente que me dijo yo quiero certificarme ASC entonces, cuando me comuniqué con la gente de ASC le dije, oye, ¿por qué no incluyen también al paiche dentro de esa lista? y me dijeron lo que pasa es que no tiene un soporte económico tan fuerte que sustente que nosotros hagamos todo el desarrollo porque cada especie tiene un checklist distinto por según el comportamiento de cada especie que desarrollemos tanta investigación y todo eso para un mercado súper pequeño como de repente que es lo que Perú podría producir Perú, Brasil, por ahí podrían producir Colombia también podría producir entonces, por el volumen es que todavía el paiche no entra tanto a los programas de certificación pero, por ejemplo, había un cliente que quería certificar paiche orgánico y según él lo trataba en Loreto y estaba interesante el proyecto de hecho, todavía sigue él en búsqueda de poder certificarse como orgánico y hay otro programa de certificación que es Global Gap también pero Global Gap contempla mucho el tema de cómo haces el tratamiento de larvas el hatchery que es esta especie de guardería de los pececitos para poderlos insertar en el proyecto cómo es el manejo o sea, si bien el salmón ya produce bastante bien a nivel local todavía hay varios puntos dentro de su de manejo del recurso que no se están manejando de manera tan adecuada sobre todo tamaños, etcétera eso quiere decir que ningún exportador de paiche puede certificar o ha podido certificar para el mercado internacional por ejemplo con Global Gap podría yo le he hablado a este proyecto puntualmente que todavía no había desarrollado bien el tema de hatchery pero sí podría con Global Gap que es un programa con ASC no definitivamente hasta que ASC no decida darle más importancia a la especie pero podría tener otras certificaciones interesantes como por ejemplo este de producción orgánica orgánico te permite certificar al paiche y la otra complementaria por ejemplo es tener que en la planta de proceso porque me imagino que este lo empacan al vacío por ejemplo lo filetean lo empacan al vacío lo exportan tengas una certificación como HACCP que es una certificación de inocuidad es una certificación básica yo les hablé de BRC al principio BRC es un estándar mucho más alto pero por lo menos con un HACCP podrías tener tu producto certificado entonces de alguna forma ya le das más confianza a tu consumidor teniendo una certificación por lo menos de ese tipo para ASC que es el programa de certificación más grande yo creo que va a tomar todavía un tiempo que el paiche pueda estar dentro de la lista de productos certificables pero hay otros programas como le digo el Global Gap que podría aplicar tranquilamente gracias preguntas hay una pregunta acá por el chat a ver buenos días Daniel pregunta hola soy un exportador de Piura ¿cuáles son las certificaciones más comunes para camarones en el mercado en el mercado europeo? ya camarón por ejemplo como les había expuesto es uno de los productos con mayor certificación por los volúmenes que se manejan y ASC es la es la norma para el mercado europeo ¿no? básicamente hay dos dos certificaciones fuertes BAP y ASC BAP más que todo para el mercado americano y ASC para el mercado de exportación para Europa y ASC en el caso de camarón camarón está dentro de la lista certificar ASC ¿no? por ejemplo Ecuador tiene gran producción de ASC camarón certificado con ASC Daniel vuelve a preguntar hablaste de que ustedes pueden hacer una certificación de producto en destino a través de sus filiales ¿cuánto es el costo promedio? claro más que una certificación es una inspección y un reporte de inspección no es que yo vea el producto y le saque un certificado yo veo el producto y emito un reporte que va en función a lo que encontramos la evaluación de un contenedor por ejemplo normalmente está algo de 210 dólares me parece en destino ¿no? es un promedio entre 150 a 210 dólares por contenedor en destino y por último Kenny pregunta ¿cómo se maneja la trazabilidad para empresas pymes en este tipo de certificaciones? la trazabilidad justo es algo que nosotros debemos evaluar y necesitamos corroborar cuando hacemos las evaluaciones ¿no? por ejemplo una pyme que maneje producto orgánico nosotros tenemos y también convencional por ejemplo una planta de alimentos una planta que porte cacao una pyme que produzca cacao chocolate vamos a ir a un producto más elaborado chocolate esta empresa puede trabajar producto convencional y producto orgánico lo que nosotros tenemos que ver en auditoría es de que ellos tengan todos los procedimientos de trazabilidad que aseguren que el producto convencional no se contamine ni se confunda con el producto orgánico por ejemplo para empezar yo tengo una línea de proveedores orgánicos una línea de proveedores convencionales a los orgánicos a todos los orgánicos les tengo que decir ¿sabes qué? los sacos que tú me tienes que traer son de color rojo y los de convencional el color que quieras menos el rojo entonces desde que él recibe la materia prima debe saber que el saco rojo que es como han establecido en el procedimiento es el saco que contiene producto orgánico y en el almacén tengo que tener un espacio de producto orgánico ¿no? todo el personal está entrenado cuando entro a planta ese producto esa materia prima yo no puedo procesar convencional e inmediatamente procesar el orgánico porque estaría contaminando el producto entonces el auditor que hace trata de ver que la planta tenga en sus procedimientos que por ejemplo establecen turnos ¿no? yo produzco o proceso producto orgánico lunes y martes y de ahí convencional y después de que produzco convencional hago limpieza de máquinas y otra vez el lunes y el martes solo hago orgánico entonces es una manera como yo puedo corroborar que hay que están haciendo la segregación adecuada para que no tengan problemas en la trazabilidad y bueno y el otro aspecto de la trazabilidad es que hasta el producto terminado debe tener en el almacén un espacio para el producto terminado orgánico y cuando yo lo vendo a otro ese otro también tiene certificación y ese otro le vende a otro y él también tiene certificación entonces si yo estoy certificado y todos los de la cadena estamos certificados es porque conocemos cuáles son los procedimientos de trazabilidad que debemos desarrollar para evitar que el producto se confunda ¿no? Kenny vuelve a preguntar ¿qué registros son los más importantes para manejar la trazabilidad? registros registros de producción ¿no? bitácora de producción volúmenes nosotros tenemos que tener identificados si tenemos una poza por ejemplo de camarón o de repente algunas linternas de concha de abanico tener registro de todos los volúmenes que nosotros estamos manejando tienes que tener volúmenes de ingreso de materia prima a planta tienes que tener registros de producción ¿no? por máquinas operador tiene que estar identificado tienes que tener tu registro de procedimientos también ¿no? en realidad nosotros lo que buscamos cuando hacemos la auditoría no es encontrar los documentos que nosotros queremos es encontrar la información que nosotros necesitamos ¿no? el cliente maneja los registros que él crea pertinentes nosotros no hay un formato específico yo le voy a decir oye tienes que tener este formato tú manejas el formato que quieres y tienes la cantidad de documentos que quieres si tú tienes 20 documentos vale si tú tienes dos documentos pero esos dos documentos contienen toda la información que yo necesito tener a la mano para poder evaluarte también vale entonces básicamente es que el proyecto demuestre que dentro de los procedimientos que desarrollan cumplen con la norma ¿no? Romelita pregunta ¿cómo realizan los procesos de inspección? los procesos de inspección bueno el cliente primero establece contacto con nosotros nos manda un formato de aplicación con el formato de aplicación nosotros vemos si es un cliente que nosotros podemos atender o no porque de repente lo que él quiere certificar no es certificable ¿no? de repente viene un cliente como les digo de paiche ni siquiera certificarme ASC y le mando el formato de aplicación sin saber que es paiche y cuando me lo entrega dice paiche le tengo que decir lamentablemente que no lo puedo atender ¿no? entonces una vez que el cliente me manda el formato de aplicación nosotros vemos vemos que podemos atender al cliente le mandamos la propuesta ¿no? la cotización el cliente la acepta mediante firma y de ahí vamos programando la auditoría en coordinación con el cliente ¿no? el cliente acepta una fecha el auditor va audita hay una serie de no conformidades o observaciones que el auditor detecta el cliente tiene un tiempo determinado para cerrarlas y una vez que cierran las no conformidades pasa al certificador que es el que toma la decisión de certificación ahora si el cliente se excede del tiempo que tiene para cerrar las no conformidades su proceso de evaluación queda ahí ¿no? ahí muere Henry Sempertegui pregunta ¿nos podría decir cómo ves las exportaciones de pota congelada al mercado chino? registro de pota al mercado chino nosotros no manejamos mucho porque la pota la maneja mucho el sector pesquero industrial de volúmenes mucho mayores entonces normalmente yo sé que el consumo de pota ha desarrollado bastante y tenemos muy buena producción de pota somos uno de los países que más pota tiene a nivel mundial pero no sabría decirte específicamente con el mercado chino cómo está la curva Marco pregunta ¿cuáles son las principales causas por las que una empresa no llega a ser certificada? a ver dentro de mi experiencia una de las principales causas por las que una empresa no puede ser certificada es porque hay un contagio de las empresas a veces yo voy a salir un poco del sector acuícola del sector agrícola que de repente yo veo que mi vecino está certificado y veo que le están pagando más precio y yo también quiero certificarme porque si mi vecino se puede yo también puedo entonces muchas veces se organizan las asociaciones se organizan los productores para certificarse sin conocer realmente qué tanto implica la norma a veces los orgánicos por ejemplo creen que la certificación orgánica solo consiste en no aplicar químicos o sintéticos al producto pero orgánico va mucho más allá también ve el tema del medio ambiente etcétera entonces aplican la certificación y obviamente como les decía al principio la parte más compleja es la implementación de las normas en el proyecto la certificación es simplemente el último paso entonces llegas y el cliente obviamente no cumple con ninguno de los requerimientos básicos que la certificación exige otro es que se contagian porque obviamente ven que el mercado de repente de afuera está requiriendo producto orgánico y muchos aplican a la certificación algunos la pasan pero se dan cuenta que de pronto invirtieron en un certificado que los duró un año y en todo el año no vendieron un solo producto orgánico por ejemplo me costó la certificación 2.500 dólares y en todo el año nunca vendí ni un dólar de producto orgánico y después dicen no ya no quiero la certificación que la certificación no sirve que es una estafa etcétera y en realidad no es esa sino realmente es que él empezó al revés él no tenía un mercado todavía que le estaba exigiendo producto orgánico y se certificó obviamente ya certificado encontrar un cliente a las carreras no es fácil entonces el proceso debería ser al revés yo tengo un cliente que me está pidiendo certificarme ahí es donde yo me certifico porque ya tengo un mercado Brenda pregunta ¿cuánto tiempo dura el proceso de certificación? el proceso de certificación depende del programa por ejemplo en ASC o en proyectos acuícolas normalmente nosotros tenemos que hacer una especie de consulta pública con la página de ASC ASC tiene un portal si yo voy a certificar una producción de por ejemplo de trucha en Puno yo tengo que publicar por ejemplo si yo quedo con este productor con esta empresa que lo voy a certificar el primero de mayo yo 30 días hábiles tengo que notificar en la página de ASC que este proyecto en Puno quiere certificarse entonces toda la gente que de alguna forma está metida en el sector y que maneja esta información entra por ejemplo a la página de ASC y ve que una empresa en Puno quiere certificarse con trucha y sin embargo yo sé que esa planta no tiene ni los mínimos cuidados con el medio ambiente su planta es una porquería de planta y sé que dentro de la contratación de sus empleados hay explotación infantil que yo sé que hay niños que entran a cosechar o están usando niños en su planta entonces yo podría decir yo me opongo a que esta empresa pase por la certificación entonces ASC ¿qué hace? nos manda a nosotros nos dicen ha aparecido una apelación y nosotros tenemos que investigar para ver si se puede certificar entonces por ejemplo en este programa ya estoy hablando de 30 días antes de que tú te audites ya empezó el proceso que es la consulta pública yo te audito tienes 30 días más para cerrar yo tengo 30 días para tomar la decisión estamos hablando de casi 4 meses que puede durar este proceso de certificación pero también hay procesos de certificación bastante cortos el orgánico por ejemplo un trader que es alguien que compra y vende yo compro chocolate orgánico y exporto chocolate orgánico esa certificación es súper sencilla porque es documentario básicamente se puede certificar hasta en 2 semanas Global Gap por ejemplo te certificas en 56 días en 2 meses te auditas tú tienes 28 días para cerrar no conformidades y el certificador 28 días para certificar entonces estamos hablando de 2 meses es variable el proceso de certificación RCPO que es una certificación de plantas de palma aceitera puede durar 6 meses el proceso de certificación por ejemplo Lidia pregunta después de cuánto tiempo se tiene que recertificar a ver normalmente casi todos los programas de certificación son de un año tú ya certificas enero 2018 en enero 2018 tiene que pasar nuevamente la auditoría basta que pasen más de 12 meses para que tú no hayas sido evaluado para que a pesar de que tu certificado está vigente la certificadora te puede suspender el certificado normalmente uno por ejemplo se certifica en enero yo me audito mientras que cierro no conformidades y me certifican mi certificado sale en marzo entonces la gente normalmente dice hasta marzo yo estoy certificado pero lo que implica en realidad es que yo en el siguiente enero tengo que volverte a evaluar por más que tu certificado salió dos meses después y TEDU tiene en teoría una vigencia de dos meses más si tú no pasas auditoría cada 12 meses la certificadora suspende tu certificado y muere a los 12 meses de evaluarse pero por ejemplo ASC dura tres años el ciclo de certificación o sea yo me certifico en el 2018 mi certificado va a vencer en el 2021 pero igual la norma me pide que año a año pase evaluación Celia pregunta ¿cuánto es el costo promedio de la certificación? si hablamos bueno es variable pero si hablamos de certificación acuícola que es lo que más o menos que lo que hemos conversado ahora en promedio hasta lo que hemos manejado ahorita está entre los 5 mil a los 8 mil dólares anuales 5 mil 8 mil dólares anuales ahora no hay un en la certificación no hay un mínimo ni un máximo o sea el proyecto puede ser súper chiquitito y puede aplicar a la certificación o puede ser un productor y aplicar a la certificación como puede ser también enorme el proyecto puede tener distintos puntos de producción puede estar a lo largo de todo el país y todo se certifica dentro de un mismo certificado los costos de certificación si bien mientras más grande es el proyecto más cara es la certificación pero los costos unitarios van disminuyendo entonces por ejemplo un proyecto de mango de 14 productores si se quiere certificar probablemente le salga algo de 50 dólares por productor certificarse pero si estamos hablando que son 600 500 productores el costo de certificación baja a 3 dólares 4 dólares por productor entonces así de distinta es el costo y por último Romelita pregunta ¿hay prerequisitos para la certificación orgánica en el ITP Sanipes? no de verdad que no sabría decirse si el ITP maneja información para la certificación orgánica no tengo conocimiento de eso para estas empresas si esas figuras existen por ejemplo en exportación de café cacao los productores normalmente tienen una curva de aprendizaje de cómo llegar a la exportación porque la exportación también tiene una serie de problemas y los manejos que uno debe conocer entonces muchas veces los productores no están en condiciones de llegar a exportar solos pero si necesitan alguien que comercialmente maneje su producción entonces por ejemplo en café hay organizaciones que se llama no sé Control Union y Control Union tiene una asociación de productores en Jaén tiene una asociación de productores en Moyobamba tiene una asociación de productores en Junín y tiene una asociación de productores en la zona sur de Puno de Cusco todos de café y cacao cada uno son organizaciones que tienen su propio nombre están registradas y todo como asociaciones pero finalmente las 5, 6, 3, 2 se certifican bajo mi certificado y yo soy el que me encargo de pagar el proceso de certificación yo me encargo de capacitarlos técnicamente yo me encargo de toda la logística del proceso entonces ¿qué pasa? de alguna forma el que asume todos estos costos y que es la empresa que va a ser la dueña del certificado de alguna forma recluta a estos productores de las asociaciones a que el producto como certificado solo se venda a través mío o sea si bien estas asociaciones pueden estar dentro de un programa de certificación eso no quiere decir que ellas de manera individual estén certificadas entonces para vender no es que ellos puedan vender y mandarle su certificado a su cliente no ellos tienen que pasar por la empresa que es la digamos la madre y a través de ella hacer la comercialización entonces con el tiempo ¿qué pasa? estas organizaciones van aprendiendo en un principio esa asociación es buena porque de alguna forma yo como asociación aseguro que la producción de todos mis agricultores siempre tenga llegada porque esta empresa se va a encargar de comprarme toda la producción en el camino voy aprendiendo cómo es el tema de exportación cómo es el tema de financiamiento etcétera hasta que llega un momento que dicen ya sabes que ahora ya me puedo certificar por mi cuenta ya no necesito que me pagues la certificación ahora yo me la puedo pagar yo solo te puedo vender producto pero esta ventaja de yo tener un certificado a mi nombre me permite venderte a ti como también venderle a él a él a él afuera etcétera pero sí o sea los esquemas cómo se agrupan los grupos o los productores es variado si se puede Yanina pregunta ¿qué tipo de certificación recomienda de acuerdo a su experiencia para el mercado asiático y europeo para la anchoveta la anchoveta entra a ver hay una certificación que se llama MSC que yo en un momento seguro la han visto ahí entre las presentaciones MSC es la prima de ASC pero MSC es está orientada a la pesca salvaje la pesca salvaje es la de anchoveta la pesca salvaje es la de pota la pesca salvaje es la de perico etcétera entonces MSC está dirigido a ese no sé por ahí dónde están MSC está dirigido a ese tipo de ahí está la azul esa que sale con el pescadizo que dice MSC esa es la certificación que iría más para la anchoveta pero ¿qué piensa? MSC es un programa de certificación un poco complejo de poder certificarse ¿por qué? porque mientras que en acuicultura yo soy el dueño de mi granja y yo soy responsable de la operación de esa granja y cumplo con el tema ambiental, social, económico etcétera el tema está en que lo que yo haga es responsabilidad mía como yo maneje esos peces es responsabilidad mía pero en MSC como estamos hablando de poblaciones migrantes que se van de un país a otro que se van desde el norte al sur etcétera el que yo diga o el que yo demuestre que mi manejo del recurso es impecable no asegura nada porque yo cojo una parte de la población de anchoveta la llevo a mi planta mi planta pues brilla por todos lados no asegura que la empresa que está al costado no deprede la anchoveta de una manera descomunal de nada sirve como población de anchoveta que una o dos empresas de las 20 que vienen operando tengan bien trabajado el manejo de la especie mientras que las otras 18 la están depredando justamente porque son poblaciones que no le pertenecen a nadie a mí mis truchas las mil truchas que yo puedo tener en mi posa son mías son mis mil truchas nadie tiene incidencia en eso mis linternas se le dice porque la concha de abanico cuelga dentro del mar en unas linternas como unas mallas y cuando van a pescar las levantan y son como una linterna tengo no sé pues 20 líneas de linterna esas linternas son mías pero la anchoveta yo no puedo decir que es mía pues la anchoveta yo lo que cojo es mío y lo que sigue circulando es de otro es recurso de todos entonces ¿qué pasa? para que uno pueda certificarse en MSC por ejemplo para vender al mercado asiático con anchoveta tiene que haber toda una regulación nacional una regulación del estado en el que tenga bien claro cuáles son los procedimientos para el manejo de esta especie entonces cuando ya existe todo este marco legal ¿no? que asegura que el manejo de la especie es el adecuado ahí si yo puedo aplicar la certificación MSC de manera particular porque yo particularmente ya se aseguró que la especie a nivel nacional se maneja bien pero yo dentro de mis procedimientos internos que es contratación de gente procesos de plantas yo mismo estoy demostrando por mis propios medios de que si cumplo con la certificación entonces recién ahí puedo yo certificar en este caso anchoveta con MSC si por ejemplo es una población que migra de Perú a Ecuador que hay poblaciones que migran de Perú a Ecuador en ese caso por ejemplo ya no es solo suficiente que Perú tenga toda la normativa legal para poder certificarse sino también Ecuador porque de nada sirve que Perú haga todo el tratamiento legal para que la especie se maneje de manera adecuada si de pronto cuando esa especie migra a Ecuador en Ecuador la depredan entonces ahí ya va hasta el nivel de dos países por ejemplo podrían ser hasta tres países o más tiene que ser que se pueda sustentar o demostrar de que el manejo integral de toda esa especie sea el adecuado por eso es un poco compleja ahorita en el Perú no hay ninguna empresa certificada como MSC porque no hay ninguna especie que ya tenga todo el marco legal bien consolidado por ejemplo sé que en Perú también creo que es parte del proceso con la gente de WWF están intentando que el Perico dentro de ya el proyecto era en cinco años ya han pasado dos o sea dentro de tres años supuestamente ya la normativa legal del Perico va a estar como para que pueda certificarse AMCC Fernando pregunta ¿qué tanto podría aumentar el precio del producto final al tener una certificación como las ya mencionadas? el precio como te digo no ninguna ningún ningún problema de certificación te asegura precio te asegura precio literalmente obviamente en el mercado sabemos que los productos certificados tienen mayor cotización pero no es algo que dentro de los procedimientos te aseguren pero los precios si pueden yo conozco de variaciones hasta 25% como plus frente a un producto convencional podrían ver más dependiendo del mercado también ahí va a venir mucho el arte que tenga cada uno para negociar también y a qué mercado se apunta eso es todo ¿no? ya que me fue bueno muchas gracias muchas gracias por la atención aplausos gracias